Bueno, lo que vamos a ver ahora es una obra donada por el artesano Luis Cícera, de 2006. Es un tronco tallado en eucaliptus rojo. Albivero Florentino Ameguino. Tiene más de 20 metros de altura. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar saltando la reja. Jesús muere en la cruz Cristo de la hermandad Luis Javín Císara de Chile acá estamos viendo como dijimos tiene más de 20 metros de altura es tallado en un eucalipto rojo y acá vamos a hacer el camino del vía crucis